Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de información de One Piece Hoy el SBS del tomo 10 Como siempre antes de empezar con el vídeo os recuerdo lo que es un SBS por si hay una persona nueva que entra al vídeo y no sabe lo que es Es un preguntas y respuestas Preguntas que hacen fans de One Piece a Oda, el creador de One Piece y este las responde en cada tomo o volumen del manga y el primero, segundo y tercer volúmenes no tienen SBS por eso mismo empecé por el cuarto Por cierto, este tiene mejor pinta que el anterior porque el anterior fue una basura demasiado grande Empecemos con el primer lector que como siempre sirve para introducir el SBS Me llamo Timmy Ueda del grupo de secuestradores de SBS Empezaré el SBS antes que Oda Sensei lo haga ¡Eh! ¡Que empiece el SBS! Yoda responde ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Lo empezó antes que yo! ¡Maldito seas Timmy! ¡Ahora ya no puede empezar el SBS! ¡Ah! ¡Espera! ¡Pero si ya he empezado! Ya sabéis, la primera introducción, como he dicho antes El segundo lector dice lo siguiente Hola, Oda Sensei En el volumen 8, en la página 92, sexta viñeta, pusiste Busca a Pandaman Pero no lo encuentro ¿Dónde está? ¡Muéstramelo, por favor! Yoda le responde ¡Ajá! He recibido un montón de cartas acerca de este asunto Un montón de gente que le ha encontrado Y un montón de gente que no lo ha hecho Y eso que era tan pequeño que pensé que nadie le encontraría Bueno, te daré la respuesta En el círculo de abajo es donde está escrita la frase Busca a Pandaman Y en el círculo de arriba a la derecha te muestro Donde le puedes encontrar Y eso muestra los dibujos para encontrar a Pandaman Que por cierto, yo creo que esta escena también la vimos en el anime Y si mal no recuerdo, yo conseguí... conseguí verle Ponedme en los comentarios a ver si vosotros lo visteis o no Si os acordáis, claro El tercer lector pregunta ¿Cuando Arlong y los demás Jojins se reproducen, ponen huevos como los peces? Yoda responde Pssst, los Jojins son mamíferos Así que se reproducen como los humanos También hay Jojins hembras, por supuesto ¿Y sirenas? ¿Esas cómo se reproducirán? La verdad es que tengo curiosidad Esto no es parte de SBS, esos son pensamientos propios El cuarto lector pregunta Bueno, pregunta Quiero conocer la altura de los cinco Nami es muy mona Yoda responde De los cinco principales querrás decir Bueno, no veo el por qué no debería responderte Empecemos La altura de Gaimon es... Es broma, es broma Empezando por la menor altura Nami mide 1,69 centímetros Luffy 1,72 centímetros Usopp 1,74 centímetros Sangi 1,77 centímetros Y Zoro 1,78 centímetros Así que todos tienen más o menos la misma altura Después del timeskip imagino que algo habrán crecido El quinto lector dice De todos los yoyin Hatsan es el más mono Y es el más divertido Pero hay algo que me intriga ¿Por qué su nombre completo es Hatsan Y su mote Hachi? Yoda responde Muchos nombres chinos tienen eso de... El sufijo de Chan Así que... Así está bien El sexto lector dice En One Piece Tanto Usopp como muchos piratas Se atan a la pintura una cosa ¿Es una toalla? ¿O es que querían una faja como Zoro Y tuvieron que usar eso porque no encontraban una? Yoda responde Esta cosa Poniendo un dibujo Todas la llevan, ¿no? Aunque no hay ninguna razón especial para usarla Supongo que a los piratas les gustaba llevar estas fajas decorativas Entre comillas Aunque muchas veces llevaban sus pistolas en ellas Por lo que puede que a fin de cuentas No fuesen tan útiles Tan inútiles, perdón El séptimo lector dice la siguiente gilipollez Allá vamos Uno Dos Tres Y Yoda responde Da Y el lector Una vez más Uno Dos Tres Y Yoda responde Da Te estás quedando conmigo Y el lector otra vez Osu ¿Qué pasa? One Piece es siempre un huracán de emociones Es la primera vez que escribo a un artista de manga Oda Sensei Es mi personaje favorito Y Yoda le responde Yo no soy un personaje Preguntas inútiles para variar en los SBS El octavo lector dice Hace poco un amigo me pidió que dibujara a Sanks Y así lo hice Entonces me golpeó de repente y me dijo ¿Por qué has dibujado a Django? ¿Es esto una enfermedad? Yoda le responde Sí, es una enfermedad La enfermedad de dibujar a Django Creo que era Siempre que dibujes te va a salir Django Ten cuidado El síntoma final de esta llega cuando dibujas a Django como logotipo para una empresa de reparto Otra pregunta y respuesta absurda El noveno lector dice lo siguiente En la página 121 del volumen 8 Esa cosa que está sobre la cabeza de Zef es un sombrero ¿Verdad? Mi madre dijo Es demasiado alto para ser un sombrero Debe haber un poste detrás de él o algo así Sensei, por favor Consigue que esta cabezona Un 44 entre paréntesis Que no entiendo, imagino que es la edad Esté de acuerdo conmigo Yoda le responde Eh, muy bien madre Escucha atentamente En este mundo hay verdades inalterables de las que no puedes desviar la vista Esa cosa que está sobre la cabeza de Zef es la torre de la fe Está sujeta por el espíritu de su corazón Se llama gorro de cocinero de pedazo celestial Esa es la verdad Otra absurdez El décimo lector dice Sensei, se me ha ocurrido una técnica para Luffy Es... es así Primero Luffy estira su boca y se come a su oponente Luego va al cuarto de baño y lo caga ¿Qué te parece? Está bien, ¿no? Es una buena idea Yoda le responde No, no lo es Otra pregunta absurda Aunque bueno, ya sabemos que ese estilo de ataque no lo hará nunca Luffy El undécimo lector dice lo siguiente Tengo una duda para Oda Sensei Me gustaría saber cómo se llama Peinado, el peinado de Belmer Yoda responde Ese peinado se llama Mujeres con Agallas Deberías pedirlo en un centro de belleza Más preguntas inútiles El duodécimo lector dice Me alegro de que Sanji sea un loco por las chicas y no un loco por los chicos Yoda responde Sí, totalmente Otra inutilidad El décimo tercer lector dice Cuando Sanji piensa en una chica, el humo de su cigarro sale en forma de corazón ¿Cómo lo hace? Quiero intentarlo Por favor Por cien O por favor por cien Dímelo Yoda le responde Bien, primero tienes que ser mayor de 20 años Curioso que en Japón no se pueda fumar hasta ser mayor de 20 años Pero bueno Enciende tu cigarro y da una buena calada Cuando lo hagas, el humo entrará en contacto con tu sentimiento amoroso Que has depositado previamente en tus pulmones Y cuando expulses el humo, saldrá en forma de corazón Otra absurdez El décimo cuarto lector dice lo siguiente No sabría decidir si Joni y Yosaku son realmente fuertes o no Pero solo por un pelo En definitiva Entre ellos y Gelmepo, ¿quién se puede estirar más? Y Yoda responde Espero que Kaya se convierta en una estupenda doctora Otra pregunta inútil Aunque este tiene su punto de gracia Para los que nos gusten este tipo de bromas El décimo quinto lector dice Cuando leo tu manga, Sensei Me da la impresión de que debo hacer exactamente lo que me dé la gana Por lo que siento la necesidad de alcanzar mi sueño Y construir un gigantesco puente hasta América Yoda le responde Eso está muy bien Un chico con un gran sueño Me gusta Bueno, ¿sabes qué? Si alguien se quiere imponerse en tu camino Yo me pondré unas botas de cuero Y les pisotearé los dedos del pie o algo por el estilo Así que no te preocupes Tú puedes hacerlo Otra pregunta inútil El décimo sexto Lector dice lo siguiente ¿Hay alguien en casa, Oda Sensei? Vaya, oh, no hay nadie Yoda responde ¿Qué chiste más malo? Y pone abajo una nota de la traducción El lector hace un juego de palabras entre el nombre de Oda Yodan Cosas japonesas Pero aún así No deja de ser una pregunta inútil El décimo séptimo lector pregunta ¿Me puedes explicar a qué viene eso que dice el cocinero Patty de Disculpe, cerdo de mierda? Yoda le responde ¿Nunca has escuchado eso de disculpe, señor? Solo que él utiliza cerdo de mierda en vez de señor Por ejemplo, lo puedes usar del siguiente modo Oh Dios, has estado un año en el hospital Tiene que haber sido terrible, cerdo de mierda Este hombre ha realizado grandes hazañas Un aplauso para este cerdo de mierda Etcétera Y como no, ya casi para acabar Seguimos con preguntas absurdas Y respuestas aún más absurdas Y el décimo octavo y último lector dice lo siguiente Tengo una pregunta ¿Tiene un subhuesos en su nariz? Porque he visto cómo se dobla muchas veces Yoda le responde Bueno, nunca he visto tal cosa ¿Cómo se le va a doblar la nariz? Vaya idea, Marridi ¡Wow! Se dobla Se acabó el SBS Y como no De este SBS hemos podido sacar Una o dos preguntas interesantes solamente Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo Nakamas Espero que os haya gustado Y si es así agradecería que diéseis un like Y que lo compartieseis con gente Que esté interesada en saber lo máximo posible One Piece Aunque tampoco es que esto muchas veces sea muy importante Ya que cada SBS puede que una, dos o tres preguntas sean interesantes Esperemos que en un futuro sea mejor Así que eso, espero que le deis like Que comentéis a ver qué os ha parecido Si, no, espero que no tan malo como la anterior Pero bueno, y agradecería mucho que os suscribieseis Que ya estamos cerca los mil suscriptores Y para ver muchos más vídeos de One Piece Información, teorías, tops Reviews semanal del manga Y hasta la próxima